¡Dale! 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 ¡Fuerte! ¡Que a ti es enfrente! ¡Con las dos manos coge el bate! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Un poquito, un paso adelante! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Más! Tío, está dura, ¿eh? ¡Más! 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 ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Trampullero? La capucha, la capucha. A ver. ¡Dale, toma! ¡Dale hacia arriba! ¡No! ¡De abajo a arriba! ¡Hacia arriba! ¡Así, ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡A la verencia! ¡A la verencia!